De igual manera, usuarios de la EPS Medimaz hicieron una protesta ante la sede de la entidad en Tuluá en solidaridad con una mujer adulta mayor que requiere traslado urgente a una clínica de cuarto nivel. Usuarios de Medimaz madrugaron a la sede de la entidad en Tuluá para presionar sobre el traslado de una adulta mayor a una clínica de cuarto nivel luego de conocerse un video donde se expone el caso. Estamos en la clínica San Francisco de aquí de Tuluá con una paciente de 39 años de edad, hipertensa, diabético, quien debido a un golpe en el pie derecho sufrió una lesión. En vista de la gravedad necesitamos la remisión urgente de Medimaz y fue hospitalizada el jueves en las horas de la mañana. Ya no le vale medicamento para el dolor ni para la infección debido a la gravedad de la lesión. Necesitamos con urgencia la remisión a otra ciudad para poderle hacer una cirugía ya que es urgentemente. Mi madre María Elisa Zapata llegó con un golpe y le generó una hematoma. Ese hematoma empezamos el proceso el día lunes, martes, miércoles, hasta el día jueves que nos atendieron en la San Francisco, la dejaron allí y empezaron el proceso de exámenes. Cuando nos pidieron un examen a las 8 de la noche el día viernes, al otro día no nos dieron, Medimaz no lo autorizó, nos tocó hacerlo por particular y el dedo cada vez empezó a necrociar. El médico ya, ver este caso, dijo que necesitábamos ese examen, hicimos el examen, lo trajimos a la San Francisco el sábado a las 2 y media, entre 2 y media a 1. Dijeron que no, que sí, que había que esperar a que Medimaz autorizara. Medimaz no autorizó el siguiente examen que le mandaron y dijeron que había que esperar cirujano vascular. El cirujano vascular no ha aparecido porque dice que viene entre miércoles y jueves aquí a la San Francisco, pero un día más para mi mamá es crueldad. Debido que era fin de semana, no teníamos la manera de cómo diligenciar ningún proceso legal, nada, hasta el día de ayer. Empezamos, fuimos a la Secretaría de Salud, la superintendencia, hoy estamos con lo de la tutela, estamos y por redes sociales empezamos, empezamos porque el dedo cada vez está en necrocia más. El médico cruelmente fue y le dijo que a ella le tenían que amputar la pierna hasta la parte de la rodilla. Entonces yo digo, ¿cómo le dicen a una mujer de 79 años que va a perder su pierna por negligencia médica? Por eso estoy aquí pidiendo que por favor hoy, hoy me den la remisión y si es posible a la Valle de Lili o a Imbanaco, porque necesitamos una buena clínica, porque estamos pasando por este proceso ya llevamos desde la semana pasada. CNS Noticias trasladó la inquietud a la EPS Medimás, extraoficialmente se conoció que la entidad adelanta gestiones para trasladar a la paciente a un centro médico de la ciudad de Cali.